Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde, hasta me pongo a llorar